Ahora sigue la información sobre nuestras visitas a instituciones de o para gente sorda. Lo queremos visitar a muchas instituciones como escuelas para sordos. Probablemente iniciemos dando entre 5 y 15 clases en un tiempo de una hora cada clase. Por un minicurso de una hora quizá cada clase, hablando, comunicando nomás en, claro, lengua de señas. No yo, pero los otros que lo saben bien, hablando sobre cómo ven su futuro. Queremos hablar y compartir con los sordos sobre las ventajas y desventajas de ser sordo. No queremos saber las cosas malas para reportarlo en nuestro país. En Alemania también hay cosas malas. No es perfecto. Lo que realmente queremos es conocerlos. Y sí, pues, tener el escambio de culturas sordas. Y eso en las clases y durante el tiempo que nos quedamos en su escuela, hablando de una escuela, ¿cómo se llama?, residencial, donde duermen los alumnos igual, alrededor o afuera de las clases se va a conocerle igual, podemos comunicar incluso más. Si sea por el desayuno o en algunas pausas, pienso que durante dos días, por ejemplo, hay muchas posibilidades de interagir entre nosotros. Eso es todo. Nosotros consistimos de una persona o quizá, eso depende del país, dos personas sordas, pero contamos con una persona sorda. Eso va a ser Mathias Rana, que han visto en el video antes, que tiene 24 años y es un estudiante de Essen, una ciudad en Alemania. Y las otras tres personas, de cuales dos van a estar simultáneamente siempre, va a ser la Juliana con el pelo naranja. Y en la primera parte, Brasil, plus un poquito de Bolivia, entre 15 de agosto hasta 15 de octubre, la Ellen, la larga, con anteojos. Y después, en la segunda parte del viaje, del proyecto, va a ser Claudia, la pequeña con anteojos. Todos los tres están estudiando diferentes carreras alrededor de la cultura sorda, si se llama ciencias sordas, alguna cosa así, no sé traducirlo bien, pero todos son muy interesados en el tema, si sea acá en Alemania o más interesados, interesadas incluso en las culturas sordas nuevas, pues, en su país. Entonces, eso va a ser un gran beneficio para nosotros conocer a sus culturas, y puede ser un gran beneficio igual para sus alumnos de escuchar cómo van las cosas. La prensa va a ser importante durante todas las tres partes. Pueden tomar fotos de nosotros visitando a su proyecto, pueden utilizar fotos que les vamos a dar de nuestras acciones durante la etapa en la bicicleta, montando las carpas, por ejemplo, o andando en el velo no más, en la bicicleta no más, o van a acompañarnos durante los cursitos en los colegios regulares. En todos modos, vamos a tener, si no es demasiado caro, sim cards de sus empresas de celulares, para que podamos llamar a los diferentes medios siempre, informarles sobre nuestras acciones locales. Vamos a visitar estaciones de radio y de la televisión, para que vamos a tener el máximo, la máxima cubierta posible de prensa en sus medios.